Baila Baila Moral General Baila 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 Hasta que la chapa suene Baila Hasta que la chapa suene Baila 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 Dale mami mueve ese culote Baila 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 Music by Lexington Blah, blah, blah. Dale mami gustoso, un negro sabroso Yo te bajo pa'l pozo, te como ese toto Ponte en esas tanguitas, modelo esa narguita Te la tiro en la cara, tu me dices que es rica Dale mami gustoso Dale mami gustoso Dedoooooh Hasta que las chapas suenen Plap 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 Hasta que las chapas suenen wla pli plap plap blo pla 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 pl 32 pl europi plk Plag plop plas plaf plaf hasta que la chapa suene en Hasta que la chapa suene Lessington, ahora sí Nos quedamos con todos en esta vuelta Yo, a Diddy El Cipa, dile tú Brasil, tu chancha